La madera siempre me ha llamado mucho la atención porque cada árbol y cada tronco de madera tiene su encanto especial. Una única pieza de madera como norma para crear sus esculturas, entrar en el tronco, jugar con sus colores, betas y nudos y extraer de él aquello que le inspira o le sugiere. Siempre intento jugar igual con las formas, intento que sean esbeltas, que tengan movimiento, que les entre el aire, no me gustan mucho las aristas, pero en madera siempre intento envolver, no sé por qué. Esta es la forma característica de esculpir en madera de Agustín Sanz de la Fuente, uno de los artistas referente del arte contemporáneo madrileño que estos días expone una retrospectiva de su obra en la Sala Martín Chirino de Sanse. Las formas ahí que cojan movimiento. Artista autodidacta se inició en la escultura creando una pequeña talla en madera de su abuela cuando solo tenía ocho años. Y entonces a partir de ahí me fui metiendo en escultura, relieve, escultura, relieve y bueno, fue una forma de aprender. Hoy la madera es para Agustín como la vida. Hay veces que te corta, que es muy caprichosa y yo como siempre trabajo en una pieza me limita muchas veces a no poder hacer lo que en ese momento querría hacer. Un material que le permite trabajar las ideas y el movimiento. Simplemente hay muchas veces que los troncos en sí, en su forma natural me dan unas ideas y me transmiten unas formas muy interesantes. Cojo el tronco y me meto directamente en el tronco, entonces es como una lucha de buscar formas, ideas y no sé, jugar con los nudos, con las vetas. Entonces es como una lucha que tienes tú con el material. Son esculturas inspiradas como la mayor parte de su obra en el ser humano y la naturaleza y que en esta exposición están acompañadas por otra parte de su obra que las complementa, relieves. Quiero dar profundidad en muy poquito espacio porque en los relieves vas muy limitado. Tú haces el dibujo, lo encuadras y empiezas a devastar. Entonces siempre tienes que tener en cuenta el principio y al final lo que quieres representar. Y esculturas de hierro y materiales reutilizados. Aparte de que te da más juego el poder exponer al aire libre y trabajar para exterior, pues te da más volumen de hacer cosas más grandes. Insectos de gran tamaño que en esta retrospectiva parecen mostrar el yang de su creación. Para mí trabajar en hierro no me limita tanto porque la madera ya sabéis que en bloques es siempre quitar y sacar lo que hay dentro. Y en hierro es siempre soldar, dar forma, tiene mucho trabajo también, pero para mí no es tan complicado como la madera. Estos y otros descubrimientos hicimos mientras recorríamos su exposición entre un grupo afortunado que tuvo la oportunidad de visitarla guiado por el artista. Y de ello damos buena cuenta para que tome nota quien quiera visitar esta muestra que permanecerá hasta el 9 de diciembre en la sala de exposiciones Martín Chirino de Sanse.